Deportistas locales de la cumbre, en este caso de vuelo libre, han obtenido importantes puestos en este último campeonato mundial en Brasil. Dos grandes, dos grandes, uno orgullo para todos nosotros, unos monstruos los chicos. Bueno, la noche es suya, gracias por todo lo que hacen por nosotros. Bueno, nada, acá estamos recién llegados de viaje, la verdad que está buenísimo estar en casa de vuelta y sobre todo con esta recepción que nos hacen acá los amigos y la gente del club, así que fueron 15 días, casi 20 días fuera de casa, estuvimos en la final de la Copa del Mundo de parapente, que bueno, es lo más grande que hay a nivel mundial de parapente. Fuimos Panch y yo a representar a Argentina, en realidad en el mundial, pero sí, también representamos a Argentina. Fueron 10 días de competición, 5 horas de vuelo por día, todos los días, los mejores 120 pelotas del mundo, y bueno, hicimos un papel ahí bastante bueno, en cuanto a posiciones, en algunas mangas lo hicimos muy bien, la verdad que no estuvimos en el podio en la general, pero a nivel deportivo, para el que sabe y el que entiende, es algo, unas posiciones importantes. Así que nada, qué sé yo, contentos, motivados para seguir volando, seguir adelante. Y bueno, nada, también además de que en la cumbre tenemos algunos de los mejores pilotos del país, ya sea Panch y Michelle, yo, también tenemos ahora Pablo Jaraba, que es el presidente de la Federación Argentina, que le está poniendo mucha energía al deporte también, y a todo lo que es organización de eventos, organiza el campeonato acá de Cuchicorral, campeonato argentino, también organiza un campeonato en La Rioja, en Famatina. Así que, nada, creo que tanto los deportistas como el deporte en Argentina, está en el momento pico, así de historia, más alto que tenemos a nivel, en nivel, y bueno, y sobre todo en la cumbre, ¿no? Así que, ahí estamos. Francisco, acercate ahí y... Sí, podemos aprovechar de esto, justamente, ¿no? El momento pico y darle para adelante, eso es lo principal. Acompaño las palabras de él con respecto al campeonato, ¿no? Fue un campeonato buenísimo, mucha experiencia para nosotros, estamos en... Como dice él, Argentina está creciendo a nivel mundial y estamos incursionando en este nivel, podemos decirlo de alguna manera. ¿Fue en el mismo lugar que el año pasado, el Mundial de Brasil, o fue en otro lugar? No, en este caso no, el año pasado fue en Valle Bravo, México, que es la final, en realidad es la final de la Copa del Mundo, que es un circuito de competición mundial, donde en esta final se juntan quizás los 100, 120 mejores pilotos del mundo. Bueno, el año pasado fue el campeonato argentino, que son 5 fechas, está Cuchico Ralfa, Matina, La Rioja, Mendoza y Tucumán, y creo que se disputaron 17 mangas entre todos, y bueno, quedamos, yo quedé primero este año, Panchi quedó, tercero, que él había sido campeón argentino del año pasado, ¿no? El anterior, claro. El anterior, y Miguel Guillemot, que también es de la cumbre. Digamos, se repitió el podio del año anterior, se invirtieron los papeles un poquito, pero ahí la cumbre, adelante siempre, venimos queriendo guardarnos la copa de acá, en la cumbre. Y, Panchi, bueno, a Estados Unidos, el año pasado campeón de Estados Unidos, también contanos un poco de cómo fue eso. Bueno, yo hace mucho tiempo que viajo a Estados Unidos y siempre que voy tratando de volar un poco también para mantenerme en el aire, para mantenerme entrenado, y me empecé a meter en la competición, a conocer los lugares. Creo que los dos o tres intentos de competir en distintos años me llevaron a, bueno, a conseguir la mejor posición, en ese caso, el campeonato de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se ve este año? ¿La preparación, pretemporada? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Cómo se van a preparar, mejor dicho? Mira, ahora lo que viene, para mí lo más importante este año es el mundial, que, o sea, esto lo que hicimos ahora fue la Copa del Mundo. La Copa del Mundo entran los pilotos por un ranking propio, y el mundial, bueno, te selecciona tu país y van los cuatro mejores de cada país, ¿no? De acá vamos a ir tres de la cumbre y seguramente otro chico de Córdoba o de Mendoza, algo así. Ese es como el campeonato que más me interesa, nos interesa, tenemos así en mente. La verdad es que hay que, son diez días, diez pruebas, hay que tratar de mirar un poco como viene el clima, porque, bueno, hay un tema de un descarte, ¿no? Si volás diez mangas vas a descartar dos, entonces lo ideal es tratar de empezar parejo, sin arriesgar mucho, tratar de mantenerte entre los diez primeros, más o menos, y al final si tenés la chance como para arriesgar, jugártela, sabiendo que podés descartar dos mangas, jugártela y tirar a ganar la prueba, aunque por ahí corres el riesgo de no llegar al gol y ahí la prueba valdría a muy pocos puntos. A mí lo que me pasó particularmente es que arranqué muy mal los dos primeros días, arranqué al segundo día, iba a 95 la general, así que me quería matar, pero bueno, fui remontando, mi mejor prueba entré tercero al gol, después otro día entré quinto, sexto, una cosa así, otro día también. Y bueno, fui remontando hasta el puesto 17, que es un puesto bastante bueno, ¿no? Para lo que es la Copa del Mundo. Y después por equipos, formé equipo con unos amigos de España y por equipos quedamos segundos, así que tuve un podio también. Y bueno, la estrategia es esa, ¿no? Tratar de promediar, de volar a mucha velocidad, de no quedarse retrasado, pero llegar todos los días, ¿no? Son 10 días de pruebas, son 4 o 5 horas por día en el aire y es agotador, ¿no? Entonces hay que mantenerse, se hace largo, ¿no? Se hace cansador. Francisco, son resultados históricos para el deporte del parapente argentino, ¿no? Parece que sí, no me remonto muy atrás, no estuve investigando, pero es lo que llego y me entero básicamente, ¿no? Pero bien, la verdad que contentos. Como dice él también, fue una competición muy dura, hay que mantenerse frío en la cabeza, es por ahí la parte más difícil. ¿Cómo se hace, chico, para solventarse todos los gastos que insume participar en otros países, la Copa del Mundo, Copa Mundial, como dice el Hernán ahora? ¿Cómo se hace? Bueno, esa parte es más dura todavía. En este caso yo me solvento mis propios gastos y bueno, estamos queriendo conseguir apoyo de la provincia, de la nación, buscando siempre ahí. Córdoba nos está apoyando un poco también, a poquito vamos empujando. Sí, algo tenemos, es poco en general. Estamos queriendo crecer para obtener más apoyo, justamente. Chicos, un orgullo para la cumbre tenerlos. Un aplauso para todos. Gracias. Un aplauso.